¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Kiev disputaron ayer la ida de la eliminatoria de la que saldrá el rival Burgales en la previa de la BCL. El resultado fue de empate a 66. Todo queda, por tanto, para la vuelta. En fútbol, el mirandés encajó un durísimo correctivo. En su visita a los campos de sport del Sardinero, el Racing aprovechó los errores propios del conjunto rojillo para ganarle cómodamente por cuatro goles a cero. En cuanto hemos tenido esas pérdidas que nos han costado los goles, ya el equipo ha estado mucho más nervioso y no teníamos la precisión y la tranquilidad con balón que exige un partido de estos. Sí, está claro que necesitábamos una victoria cuanto antes. Yo creo que la victoria es consecuencia de que se hicieron muchas cosas bien. Creo que cuando los jugadores individualmente rinden a muy buen nivel acumulas todos esos rendimientos y al final la consecuencia es que estás muy cerca de ganar el partido. Creo que nuestros momentos de dominio fuimos muy contundentes. Nuestro peor momento quizá fue al principio de la segunda parte en la que nos estaban dominando y en la primera vez que salimos hacemos el tercer gol, que era evidente que ya se acababa el partido con el tercer gol y luego hicimos el cuarto e incluso pudimos haber hecho alguno más. El Burgos ha disputado esta tarde ante la Arandina el Trofeo Virgen de las Viñas, pero los esfuerzos reales se focalizan en la visita del fin de semana al feudo de la cultura leonesa. Ninguno de los dos conjuntos ha empezado bien, pero la situación es más problemática en el equipo burgalés. Fernando Estevez está cuestionado, pero cree que los suyos van encontrando el punto necesario de intensidad como mostraron ante el Calahorra. Fernando Estevez Sí, y análisis. He visto el partido dos veces y bueno, vuelvo a insistir un poco yo creo en el discurso y el mensaje del otro día. Creo que no fue un partido brillante, pero es verdad que al final acumulamos hasta siete ocasiones claras de gol y está claro que creo que no merecimos perder. Bueno, aún así creo que tenemos un margen de mejora y espero que este domingo, bueno, sobre todo por lo que mostró el equipo a nivel de intensidad y a nivel actitudinal sea el punto de partida para ese punto de inflexión que todos buscamos. Fernando Estevez La ribereña Sara Martín ha puesto el colofón este fin de semana a una nueva temporada con su participación en la Madrid Challenge, a la que ha sido su segunda campaña en la élite del ciclismo femenino. Ha vuelto a mostrar su calidad y su porvenir en las pruebas del campeonato de España y ha representado a nivel internacional a nuestro país, aunque sin demasiado éxito. Por su parte, el Burgos BH puso fin de una manera espléndida a su participación en la Vuelta Ciclista a España. El equipo de Julio Andrés Izquierdo fue uno de los grandes animadores de la carrera, metiendo en la mayoría de los días a algún corredor en las fugas y consiguiendo un gran premio con aquella victoria lograda por Ángel Madrazo en la cima de Jabalambre, seguido por su compañero Yetxebol. Ahora parte de la escuadra está en China, corriendo el tour del país asiático. El campeonato de Europa de clubes de Catez en Eslovenia dejó unos magníficos resultados para Pablo Acha. En los clasificatorios individuales, el arquero Burgales se alzó con el primer puesto y con su club obtuvo finalmente el quinto. Tras perder su último enfrentamiento, el Stade Clémentois se quedó a las puertas de las semifinales. Y este sábado se disputa la sexta edición del Cross de Carcedo, incluida, ya saben, en el calendario de carreras populares de la Diputación de Burgos. La inscripción es totalmente gratuita, pero se podrá donar en diferentes maneras a la asociación Elacil. El día de la prueba habrá un stand en el que venderán sus productos y también se podrá realizar cualquier aportación al dorsal cero, ya saben, con un número de cuenta. La competición servirá también para inaugurar el nuevo centro deportivo de Carcedo, que llevará el nombre de Jesús Gómez, alma mater de la asociación, fallecido recientemente. Vamos a tener diez categorías distribuidas desde niños más pequeños, se llamamos Pitufinis, Prebenjamines, Alevines, de ahí hasta La Soluta. La Soluta sale de Carcedo de Burgos, da la vuelta al pueblo, un poco homenaje también a Carcedo, y va hasta San Pedro de Cardeña. Y en San Pedro de Cardeña allí se da la vuelta y vuelve por el mismo camino, que es el camino del destiarro. Hasta aquí este segundo y último Deportes 8 Flash de la semana. Les veo mañana a las 10 menos cuarto en el segundo capítulo de nuestro BCF Zone. Ahora, NK Moreno y 8 Magazine. Feliz noche. Adiós. 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 Adiós.